Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí tú perdiste ¿Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy una mujer Y tú no supiste ser Lo que debe ser un hombre Qué fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Bebiendo ¿Me estás oyendo? A veces las canciones están hechas ¿Y qué me quieres cobrar? ¿Y qué me quieres cobrar? Si nunca me diste nada Más si nunca me diste nada Más si quieres terminar Más si nunca me diste nada A mí me sales debiendo Más si nunca me diste nada Así es de que hay que ponernos al parejo Si debes pagar Si debes pagar Si debes pagar Si debes pagar